Luego de que el diputado de Morena, José Magdaleno Rosales Torres, criticara el actuar del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, Burgos fue publicada en un grupo de Facebook una fotografía en la que aparece el legislador presuntamente desnudo. La imagen circuló este día en el grupo Tepito Puente Moreno por lo que usuarios de las redes no se hicieron esperar en emitir comentarios a favor y en contra del legislador de Morena. Algunos aseguraron que se trataba de Photoshop, otros se burlaron de la imagen y unos tantos aseveraron que se trataba de Fuego Amigo porque su misma bancada habría generado la imagen como ataque hacia el legislador. La fotografía fue publicada por el perfil Ale Maldi con la frase Este diputado es un malagradecido habla del señor Eric Cisneros, se hizo cuando él lo ayudó, lo que provocó que los usuarios comentaran que se trataba de un perfil falso o de los bots cuentas falsas automáticas con los que cuenta Morena. Como un infierno, así será la cárcel donde el Chapó pagará su condena en tanto, otros reaccionaron con burla señalando que no sólo el diputado federal, Sergio Meyer, sabía encuerarse, y es que ayer lunes el legislador por el Distrito 17 de Medellín de Bravo pidió de manera pública al secretario de Gobierno que sacara las manos del Congreso local, a fin de dejar trabajar a los legisladores porque no les permiten analizar las propuestas legislativas y por ello presuntamente están desesperados en la compra de votos, lo que hoy acontece en el Congreso del Estado de Veracruz es lamentable. Como ya lo he mencionado antes, no voy a ser tapete de nadie, la gente ya despertó y quiere ver resultados que no existe el pretexto para no hacer el trabajo que a cada uno le corresponde y organizadas, señaló el diputado.